¿Cuándo se va de verano, Gallardo? Ya veré. Aún no lo sé, don Javier. De eso precisamente quería hablarme. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué ocurre? ¿Algún lío de la sección? Pues sí, señor. Carmona, como siempre. Hemos discutido violentamente. ¿Qué discute, Gallardo? Es mi carácter. Además, es cuestión de amor propio. Hay que saber contenerse. No tenga tanto amor propio. No conoce nada. Nada más que disgustos. Sí, señor, pero yo ya tenía arregladas mis vacaciones para agosto. No, pues váyase. ¿Cómo voy a seguirme? ¿Dejando la sección empantanada? Si no, no hay problemas. Aún así, debe quedarse alguien. Y ese es Carmona. Claro, pues si lo cree, usted es el jefe. Sin violencia, consiga que se quede. Sin violencia. Bueno, lo intentaré. Me parece muy bien Gallardo. Usted se marcha mañana, ¿verdad? No. No pienso salir esta tarde, después de comer. A Santander, ¿no? Sí, como todos los años. Y ya tengo la familia allí. Solo queda en Madrid el mayor, que se viene conmigo. Pues nada, felices vacaciones y buen viaje. Igualmente, Gallardo. Y hágame caso. El amor propio no sirve para nada. Lo único que logrará será estar toda la vida regañado con los compañeros de trabajo. Sí, señor. Procuraré seguir su consejo. Gracias, don Javier. Buenos días. Dios, Gallardo. Señor director, acaba de llegar su hijo. Que pase. Hola, papá. Hola, hijo. ¿Te has traído todo? Lo que me dijo mamá. Lo demás se lo llevó ella. También me llevo la máquina de citar. La vieja. Por si acaso... Naturalmente. Dentro de nada vas a tener más barba que yo. Mira, he pensado. He pensado. Que podíamos comer en cualquier sitio por las afueras. Y enseguida salimos a la carretera. ¿Qué te parece? Estupendo, papá. Vamos, coge la maleta. Muchas gracias. ¡Gracias! Parece que no tenías apetito, ¿eh, Paquito? Me he puesto morado, papá. El cordero estaba para chuparse los dedos. Sí, muy bueno, de veras. ¿Dispuesta a viajar? Claro. No tengo ganas ni nada de llegar a Santander. Te quedaste por tu gusto. Hombre, papá, es que Maritere no se iba hasta ayer. Y luego no la veo hasta que vuelva de Málaga. Bueno, hombre, bueno. Estupendo. Antes de las nueve estamos en Santander. Papá. ¿Qué, hijo? ¿Sabes una cosa? Si no me la dices. Que cuando voy contigo me lo paso fenómeno. Menudo gran hoja estás tú hecha. No. 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 Papá. Cóbrese, por favor. ¿Está usted invitado a cabo? No, 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 no. Cóbrese, por favor. ¿No admite usted invitaciones del conductor de un camión? No, no tengo por costumbre. Ya lo había pagado. No me hagas ese feo. ¿Pero por qué? Bueno, claro, usted no se acuerda de mí. Usted antes estaba en la provincia de Salamanca. Sí, es cierto. ¿No se acuerda usted de una furgoneta que chocó con una vaca? Ah, claro, es usted. Ya recuerdo. Si no es por usted... Bueno, si no es por usted, me apalea el vaquero aquel. Sí, recuerdo que estaba muy furioso. Bueno, acepto su invitación para que vea que no es un desprecio, pero con la condición de que usted acepte una mía. Vale. ¿Qué toma? Un cortado, chico. Y ahora, si me permite, se me ha agotado mi tiempo de refrescar. Encantado de haberla visto, cabo. Igualmente. Vaya día de calor, ¿eh? Sí. ¿Vas a tomar algo fresco? Pues sí. Anota en la papeleta de servicio que entro a las... Tres y veinticinco. De acuerdo. Y ahora, ¿me puede ser? Este majadero está empeñado en adelantarnos. Se me había dado el intermitente, imbécil. Y... Verás como en cuanto lleguemos a una cuesta un poco fuerte, le dejamos tirado como una corilla. Sí, es verdad. Cuidado que es fantasmal, tío. No te lo decía, ya lo hemos cazado. Papá, prohibida adelantarnos. No, no, nos da tiempo. ¡Papá! 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 Por favor, avísen a la Guardia Civil. Un accidente. Son dos hombres. Están muy mal. De acuerdo. A unos tres kilómetros de aquí. Gracias. ¡Vamos! ¡Buen accidente! Pe请ar de nuevo a la Guardia Civil. ¡De acuerdo! Te encarar el extremo con los animales. Muy amable. Ya, pues el arco active. ¡Chindín! Hijo, no convence de él, pero está bien. ¿Es usted el conductor? Hijo, amor de Dios. Con cuidado. Espacio, espacio, ahora, coge. Eso. ¿Solo tocar podrán dar? Sí, perfectamente. Ha sido un golpe en la chapa. Hay que llevarles a una clínica. Nosotros los llevaremos. Nosotros no hemos tenido la culpa, se lo juro. Bien, eso ya se lo dirá el juez. Ahora ya pueden irse. ¿Dónde nos llevamos, cabo? Mi compañero irá con ustedes. Vámonos. ¿Las víctimas? Al conductor le está curando el médico de aquí. Al hijo ha habido que evacuarle en una ambulancia a Madrid. Iba muy mal. ¿Cómo ha sido? Un adelantamiento por la izquierda en un cambio interesante. Puede regresar al lugar del accidente. A sus órdenes. Hola, cliente. Mejito. Mi hijo. Él está curando, señor. ¿Ha terminado, doctor? Sí, querido. Doctor, ¿dónde está mi hijo? Bueno, hemos tenido que enviarle a Madrid, señor Medina. No estábamos en condiciones de intervenirle aquí. Tómese este camate. Está muy nervioso. No he querido decirle nada. El muchacho iba francamente mal. Lo he enviado a la paz, pero... No sé, no sé. Tenía un fuerte traumatismo torácico. Y fractura del cráneo con intensa otorragia. ¿Usted cree que no...? Mal lo veo. Quédale a mi hijo. Tengo que verle. ¿Dónde está? Tranquilícese. Ya le ha dicho el doctor que ha habido que evacuarlo para que le interviniera. Sí, aquí donde había medios para... ¿Pero dónde lo llevaba? Ya le he dicho que haga paz. ¿Dónde va? No, no. No está usted en condiciones para ir así. Me está engañando. Me ha ocurrido conmigo. Quiero venir. No, no. Ha tenido usted una fuerte promoción. No está en condiciones todavía. Doctor, si usted lo autoriza, quiero decir, si este señor está en condiciones de viajar, yo puedo llevarle hasta la clínica. Pues sí, sí. Acompañándole a alguien, evidentemente puede ir. Vamos. 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 Presión, sigue bajando Pulso 190, arritmo Habitación 507 Los ingresos urgentes por allí No se trata de un ingreso Han traído aquí a mi hijo Un accidente Hará una hora, quizás menos ¿Me puede decirse una más? Francisco Medina Sierra Medina Sierra No, aquí no figura ¿Lo habrán llevado a otro sitio? Posiblemente no está aún registrado Porque venía con una fuerte conmoción Espera un momento ¿Recepción? ¿Podéis decirme si habéis tenido algún ingreso urgente? ¿De qué me dijo? Accidente de automóvil ¿De accidente de automóvil? Sí, uno, están operándole Bien, gracias Están en el quirófano operando ¿De dónde está el quirófano? No, no puede subir a esa planta Está prohibido Si quieren pueden esperar allí Yo le... No, no, no puedo esperar Quiero verle Cálmese Por favor Cálmese La señorita nos avisará en cuanto termine Quiero saber qué le pasa a mi hijo ¿Qué es lo que tiene? Más tónicos cardíacos ¿ión? ¿Qué es lo que tiene que saber Sí, dígame. El paciente por el que preguntabas antes ha muerto. Sí, de acuerdo. Vale. Voy a ver si falta mucho. Sí, vamos. No, espere aquí. Si le ocurriese algo, yo sería el responsable por haberle traído. ¿Qué hay, señorita? Ha muerto. ¿Quiere que se lo diga yo? No, gracias. Yo lo haré. Ha terminado. Ha terminado el teniente. Señor Medina, los accidentes, se lo digo porque llevo ya algunos años en este servicio, producen consecuencias imprevisibles. Bueno, ¿cómo está mi hijo? Ha terminado. Digamos que en cierto modo, sí. ¿Qué en cierto modo? No lo entiendo. Señor Medina, yo no quisiera... que... que no quisiera. ¡Abre! Usted está aún bajo los efectos del accidente. Tal vez ello... me hace más penoso hablar. ¿Penoso? Dios mío. Dios mío. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, señor. Aquí está el informe. Bien. Déjemelo. Ya lo veré más despacio. Perfectamente. Señor Medina. Sí. En aquellos días no quise importunarle. Fue todo tan horrible, pero quería que supiese que seguí su consejo. ¿Qué consejo? El que me dio este aquel día, cuando ocurrió lo de su hijo. Lo siento. Le he hecho recordar. Hay recuerdos que nunca se borran. Usted no los ha revivado en mí. Están vivos. Decía que el consejo que me dio de que procurase tener menos amor propio, lo he puesto en práctica. Me cuesta trabajo a veces no saltar, pero lo voy consiguiendo. ¿Y qué? Tenía usted razón. Se vive mejor. Más tranquilo. El amor propio no me ocasionaba más que disgustos. No se debe tener tanto amor propio. Me alegro. Si no desea nada de mí. No, gracias, nada. Amor propio. Amor propio. Amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.